Salen pa' que la vean Se pierdan en el ritmo No están buscando amor No están buscando amor Deja que te lleve el ritmo Así es que me gusta a sí mismo La noche está pa' más, no me limito La música está buena y no resisto Salen pa' que la vean Que le gusta bailar Se pierden en el ritmo Y comienzan a olvidar No están buscando nada También así como están Que no le hablan de amor Que eso con ella no va Salen pa' que la vean Que le gusta bailar Se pierden en el ritmo y comienzan a olvidar No están buscando nada, también no así como están Que no le hablan de amor Salen pa' que la vean Que no le gustan en el ritmo No están buscando nada, también no así como están Que no le gustan en el ritmo y comienzan a olvidar No están buscando nada, también no así como están Salen pa' que la vean Que no le gustan en el ritmo y comienzan a olvidar